Si yo solo había soledad En su mano tristeza y en su cara suciedad Lo había encontrado a su nena en la ciudad Ella tiene sueños de estrella Tiene sueños de estrella Él volvió solo y no la pudo encontrar Él volvió solo y no la pudo encontrar Algún día su amante se la de su corchón Le quedará sola en la ciudad sin protección Y sus sueños de estrella en voces se esfumarán Sabanas vacías y tristeza quedarán Seguro algún día su amante se irá Seguro que sus sueños de estrella se esfumarán Sus sueños de estrella se esfumarán Sus sueños de estrella se esfumarán Gracias